La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, ganate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado, edu suerte. Bienvenidos al sorteo número 3569 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 2946 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario son 34 mil millones de pesos en premios Se encuentran en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5 6805 es el número ganador del sorteo de hoy 7 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Río Viejo en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que va a ganar Feliz noche